¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Zelda y pues bueno, les da la bienvenida al siguiente episodio de Minecraft El Camino Hacia el Dragón, el capítulo 33. Y bueno, les dije en el capítulo pasado que ya nada más iba a modificar esto rodeándolo de pura roja, como pueden ver, ahí está rodeado de Super Cobblestone. Entonces, pues bueno, carneles, ¿cómo es que se prosigue con esta trampa? A ver, la cosa aquí es que voy a tener que tomar una separación, obviamente, por eso es que según yo lo hice de 9, a ver. 3, 4, 5, bueno, según yo, ya ni vi nada, güey. Según yo sí es de 9. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, sí, son 8 entonces a partir de donde caí, entonces ahí está el pasillito, ok, entonces aquí va a caer el agua. Ya saben, carneles, va a ser exactamente casi lo mismo que con la trampa esta de zombies que hicimos allá, la trampa de mobs. No es ni la trampa de experience, a ver si es poches idiotas, güey. ¡Quítate! ¡Hasta madre! Es pollos imbéciles, está perfecto. Muy bien. Y ese pollo de allá, a ver, tú también ya pasas, o sea, como que estos güeyes apenas ven un lugar donde pueden salirse y en friega se van, güey. ¿Dónde quedó el otro? A ver, ven te pollito. Te pollo imbécil. ¡Hasta madre, güey! Ok, aquí estoy otra vez adentro, perfecto. No he hecho el agua infinita, no, ok, para eso tengo las dos cubetas de agua si no me equivoco. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer el agua infinita para poder ir poniendo las corrientes de agua. Ya más o menos saben cuando, en cuanto volvamos a, más si entremos a los pasos extras. Bueno, aquí voy a tener que abrir para poder entrar. En cuanto estemos en un paso nuevo, voy a volver a explicarles, ¿no? Mientras voy a platicar, no sé, déjenme ver, déjenme ver qué cosas interesantes he hecho en mi vida últimamente. En mi vida aburrida. A ver, aquí yo creo que con... ¡Ay, güey! Ok. Esto no lo tenía planeado. Como que la idea también de hoy, Carles, es obviamente ya terminar la trampa. No creo que me tome más de este capítulo. Y también, obviamente, es el terminar la... Más sin ir a minar un poquito, a ver qué... A ver qué show. Ahí está, perfecto. A ver, este se supone que es el... ¡Oh, fuck! ¿Saben qué, güey? Esto no lo tenía planeado. Es que si pongo una roca aquí, obviamente ya no voy a poder pasar. Cosas, cosas tan curiosas de la vida. El típico zombie por ahí. Quizás... No sé, güey. Es que, bueno, no es tan necesario que sea, obviamente, de 8. La cosa esta. No es algo así como que primordial, güey. Que sea de 8 de largo también. Lo importante es más que nada que sea de... De así. Tengo otro pico, yo no tengo. Ok, ya está. Este... Sí, no es tan importante que así. Ah, bueno. Como estoy avanzando, que sea de 8. Puede ser de 7 para evitarnos ese... Entrar a ese lado donde está la vía. Ok, ya está. Yo creo que va a terminar siendo eso. Voy a sustituir todo esto por piedra, obviamente, güey. Porque la neta, uno tiene que procurar que se vea bonito, ¿no? Que se vea estético, güey. Entonces, cariño, les cuento. Que... Bueno, esto no les había dicho, ¿no? No les había platicado de esto. Como buena persona que yo quiero ser, quiero tener un futuro próspero, ya sea aquí en YouTube o como sea, este... Necesito el problema de Cobblestone. Voy a... He estado viendo últimamente, de hecho, por ahí les había comentado en algún capítulo que... Que querías entrar a la carrera de licenciatura en música. Fíjense que estuve investigando aquí cerca lo que podíamos... Ok. Fíjense que creo que le voy a tener que bajar un nivel a esto, ¿eh? Ahora que estoy viendo... Que estoy poniendo aquí los letreros. Fuck. Bueno, voy a tener que... Sí, estaba bien. Les comentaba, ¿no? De eso de que quería entrar yo a la carrera de licenciatura en música. Fíjense que ya buscando bien el conservatorio aquí de León... Bueno, no de León. El conservatorio está en la Universidad de Guanajuato. Obviamente en Guanajuato. Aquí hay otra, pero es el campus de aquí de León. Y aquí no hay de eso, ¿eh? Entonces, bueno, hubiera tenido que ir hasta allá. Hubiera porque obviamente no la elegí. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntan ustedes si tengo ciertas habilidades con la guitarra? Porque no es nada más la guitarra. Si yo de haber sabido que nada más... O sea, es más bien... Si hubiera sido pura guitarra, que no me la pellizque al examen, güey. Pero no. Resulta que también tienes que tener bastantes conocimientos. No solo de teoría de cómo crear notas. Los que saben algo de música me entienden. Sino que también hay historia, güey. O sea... ¿Qué música escuchaban los... Los dinosaurios Rex y los dinosaurios que los carnícolas? ¿Qué música? Obviamente no así, ¿no? Pero de ese estilo. Así como que la música medieval y la frega. No, güey. Muchas cosas, ¿no? Ese es obviamente para el examen de... Como que se debían muchos para entrar a la universidad. No estoy seguro. Creo que también en algunas prepas hacen un examen de... Así para... De admisión. Entonces, bueno. Acá contaba, pues, obviamente... Dependía. Había varias ramas, ¿eh? De música. Había que instrumentista. Que obviamente era de tocar instrumentos muchísimos. Y si te pedían que mínimo supieras tocar como ocho diferentes. Entonces, nada. La verdad, ¿no? Había otro que era de cantante. Tampoco, güey. Yo no sé cantar. Este... Había otro. De educacional. Que era por si quería ser maestro de música. O también estaba la de... La de esa. Bueno, sí. Lo voy a quitar otro... Lo voy a quitar esto, güey. Para no verme con la complicación esta de estarle abriendo allá la... A la vía, güey. A la mina esta. Sí, o sea, había uno que era de educacional. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, el que yo elegí total. Se llama este... Bueno, el que yo quería elegir era licenciatura en compositor. ¿Ok? Composición. El examen se puede decir práctico. Porque se divide en varios. Es el examen de conocimientos. El examen... ¿Cómo se llama este? Que es así como de lógica. Uy, el examen psicométrico. Y el de... Obviamente, pues todos valían un cierto porcentaje. Obviamente, el que más valía era el del instrumento. Era un cuarenta por ciento. Pero, pues necesitaba setenta mínimo para pasarlo, ¿no? Y de esos, pues tenía que conseguir sesenta. Que se dividían en los... En los otros dos exámenes. Y obviamente creo que también contaba algo así como tu promedio de prepa y la chingada. Pero lo que más importaba, obviamente, eran los exámenes de conocimiento. Sí, psicométrico. Psicométrico no creo que haya habido ningún problema. Pero ese no valía tanto como veinte nada más. Veinte o veinticinco. El de conocimiento sí valía bastantito. Entonces, la neta de conocimiento es... ¿Para qué me hago imbécil, güey? No iba a saber nada. No iba a saber nada de nada, güey. La neta. ¿Para qué me hago, güey? Entonces dije, nada, mejor uno hay que ser realista. Uno debe ser muy realista. Yo no sé nada de ese tipo de historia. No sé, güey. De historia de música no sé nada. Ni siquiera sé dónde enseñan eso. Pero bueno. Entonces me decidí mejor por estudiar. Por entrar a estudiar la licenciatura en psicología organizacional, se llama. Que vendría siendo como psicología industrial, es exactamente igual. Solo que tiene un nombre diferente. Quizás no sepan ni mierda lo que les estoy hablando. Pero bueno, el punto es que... ¿A qué quiero llegar, no? Pues les platico que... Tengo que ir a llevar documentos y esas madres. Yo creo que voy a tener que tomarme todo el día de mañana, güey. ¡Qué hueva! Todo el día de mañana voy a tener que estar viendo esos asuntos. ¿Qué consiguiendo? ¿Qué el Curp? ¿Consiguiendo...? No, el Curp no. Más bien tengo que imprimir el Curp. ¡Qué chido eso del Curp que ya puedes... Sácarlo por internet. Perfecto, güey. Así ya no tienes que ir a hacer nada de papeleos. Lentos, güey. Porque, ay, en México... ¿Cómo? No sé. Como que en México nos distinguimos por hacer procesos lentísimos, güey. Con los papeles. Con los trámites, ¿no? Güey. Tardadísimos. Lo bueno de eso del Curp es que lo puedes sacar ya por internet. Y como en la universidad... Obviamente, la psicología no voy a estudiar en Guanajuato. Ya saben que yo soy de León. Voy a estudiar aquí en el campus León, obviamente. Pues si la carrera está aquí... ¿Para qué coño me voy hasta allá? Que no está tan lejos en sí, Guanajuato de aquí. Está como a media hora en coche. Pero... Es gasolina, güey. Cosa que no tengo porque soy pobre. Entonces, bueno. Si puedo entrar aquí al campus que tampoco está nada cerca de donde vivo. Pero sí más cerca que Guanajuato, ¿no? Entonces... Estoy viendo ahorita lo de... Necesito que dos fotos tamaño infantil. Y un chingo de cosas. Hace mucho, güey, que no voy a la escuela, güey. Fíjense que hasta se extraña, ¿eh? Ustedes van a decir... Neta, güey. Fíjate un vato loco. No, sí, güey. Sí se extraña ya entrar. Es que no... O sea, no cambia, güey. No va madurando. Obviamente yo sé que hay personas que les encanta la escuela. Estén chicos o no. Ahora sí que eso no tiene mucho que ver. Pero tenemos que aceptar que la gran mayoría tenemos ese pequeño... No sé, güey. Como que nos da huevo la escuela. Lo tomamos muy a la ligera. Entonces... Pues sí, por alguna extraña razón sí tengo ganas de entrar, güey. Entonces ojalá, güey. Ojalá que podamos... ¿Qué pedo con esto? ¿Súper glitch? Sí, vieron que me quedé ya atrapado. Ojalá que podamos entrar. Se supone que el... Tengo hasta el día viernes de esta semana. Para llevar los documentos. Güey, una buena feria que me voy a gastar. Son 1.700 baros. Obviamente es solo de los exámenes. Uno que se llama XCOVA. Que realmente no sé qué es eso. Y el de conocimientos. Ojalá que pase, güey. Si no me voy a arrepentir mucho de haber gastado 1.700 baros en eso, güey. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pues porque es necesario, güey. Voy a hacer unas cuantas escaleritas para bajar a la trampa acá. Hacerla más bonita, güey. Entonces, sí, güey. Es necesario estudiar, chavos. Es necesario estudiar. Tomen el ejemplo de este pobre youtuber mediocre. Sí, es necesario, güey. Para ser alguien en la vida, obviamente sí. No dudo que también podría funcionar esto de YouTube. Pero, pues como no es nada seguro. Nunca está de más poder estudiar, ¿no? Tampoco voy a dejar olvidado el canal. Pero claro que no, güey. Siempre voy a estar tratando al mínimo de tener un video aquí. Todo lo demás en cuanto a aplicaciones y todo eso. Todo sigue su ritmo normal entre uno a la escuela, güey. Entonces, bueno. Ojalá que funcione esto de YouTube. Pero de cualquier forma siempre es bueno tener una especie de plan B en la vida, ¿no? Porque si no, no te funciona. No te quedes así como de ver, güey. ¿Y ahora qué hago, güey? Entonces, obviamente YouTube lo tomo yo como un muy buen... Una muy buena posible entrada de dinero, ¿no? Porque podría ser... Esto también podría ser un trabajo. A pesar de que yo ahorita lo hago pues nomás por gusto, güey. De hecho, lo que gano, que la neta no es mucho. Lo gasto en tarjetas para ustedes, ¿no? De Google Play. Entonces... Pues ahorita lo estoy tomando de hobby, güey. Obviamente un hobby, güey, siempre lo haces porque te gusta. Y qué mejor poder trabajar de lo que te gusta. Es perfectísimo. Obviamente está muy complicado esto de YouTube para vivir de esto. Pero pues es posible, güey. Es posible pues porque hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos de personas que viven de esto. Entonces, no es nada del otro mundo. Es claro que es muy posible. Todos lo podemos lograr. Es complicado, obviamente sí. Pero bueno, siempre hay que tener un plan B, güey. En todo lo que hagamos siempre hay que tener una segunda opción. Por cualquier cosa, nada más, ¿no? Entonces, bueno. Psicología es algo que me gusta, la neta. Me gustan mucho esos desmadres. Y obviamente muchos van a decir, psicología, no mames, güey. Pero eso ni tiene que este rango. Bueno, ¿cómo se le dice? Demanda. Depende mucho de qué estudies. En sí es psicología. La carrera, se puede decir, global. Ya después de psicología. Se divide en cierto punto de los MS. Creo que es como en sexto. Se divide ya en ramas. Hay educacional, social, clínica. Y lo que yo quiero estudiar, que es la organizacional. Que es más que nada para empresas privadas, ¿no? Entonces, es lo que a mí más me da. Por eso. Por eso. Lo que sí creo que sí no está muy demandado, según yo. Es la psicología de... ¿Cómo se llama? Psicología educacional. Que es prácticamente maestros de psicología. Tengo entendido que sí está complicado. Tengo entendido, la verdad. No sé si... Dudo que haya un maestro de psicología viéndome. Pero, según yo. A ver, vamos a comenzar. Bueno, no, güey. Como que... Como que primero debía haber hecho la... La de esta... La agua infinita, güey. Fuck you. Ok. Vamos a... Super parque. ¿Sí vieron ese salto del gato acá, pelino, güey? Ok. Entonces... Vamos a quitar eso. Sería buenísimo ponerlo desde que... Bueno, no aguanten. Primero, esto qué pedo contigo, güey. Estabas diciendo lo que ibas a hacer y no lo haces. A ver. Super agua infinita. Qué bonito, ¿no? Que con dos cubetas de agua tuvieras agua para... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tuvieras agua de por vida, ¿no, güey? Chingón. Y así no se... No se terminaría nada. Ok. Vamos a poner esto por aquí. Ok. Ok, ok. Qué pedo, qué pedo. Tengo entendido también que en la hilera esta de cubetas de agua puedes hacer agua infinita, ¿eh? A ver. Déjame ver si me sale. Ok. No, definitivamente así no. A ver. Creo que la puse muy lejos. Ok. Si alcanzo... Ay, la dejé, güey. Ok, ya está. Según yo, sí se hace agua infinita, ¿eh? A ver. La cubeta. Ok. Ok, sí, 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 soy infinita. Muy bien. Ahí está, ¿no? Ya, ok. Tenemos las corrientes de agua. Perfecto. Ah, fuck. Fíjense que creo que me di mal esto, güey. Ay, sí lo me di mal, güey. La hice exactamente como debería ser la trampa de zombies, güey. Y es que en sí, así, pues no sirve de nada tener los letreros porque en sí no te están ayudando a hacer nada, güey. El agua nada más llega hasta ocho bloques, ve, debía haberlo hecho hasta siete bloques para que el agua quedara justo aquí arriba y los letreros ayudaran a que no se cayera el agua. Y que los patos llegaran hasta ahí y solo tiraran los huevos y no se cayeran, ¿no? Bueno, eso se soluciona rápido. Vamos a poner otra bardita aquí y listo. Ahí está, güey. Ok, problema resuelto. Vamos a volver a poner el agua. Vamos a poner estos tobogancitos, estos güeyes. Espero que no se me caigan. Pinches patos, güey. A ver, vamos a poner aquí. Una más por allá. Perfecto. Ya con esto creo que logramos hacer agua infinita. Ahí está. Ok, falta una nada más. Este lado. Perfecto. Ok. Y así se supone, ¿verdad? En teoría. Ok, ahí está. Fíjense. O sea, llega hasta el agua, pero pues ahora sí que los patos no pueden, los patos, los pollos no pueden bajar. Obviamente tú sí. Chicos, ¿por qué no podrán bajar? Fíjense, qué raro es la lógica, ¿no? Ahí está. Vamos a quitar esto. Ok. Y así se supone, güey, es que la idea... ¿Qué pedo? ¿Mate un pollo? Ah, no, 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 no. Más bien le pegué. Ok, perfecto. La idea es que aquí estén los patitos y tú los alimentas por aquí abajo para que se vayan reproduciendo, para que después puedas matarlos más rápido. O también la otra opción es que puedes, con los huevos que te van tirando, ahí mismo se van almacenando, se puede decir. Aunque lo ideal sería poner un hopper, fíjate. Sí, ¿verdad? Como que lo ideal sería poner un super hopper. Ahorita voy a poner también yo creo que barditas aquí alrededor para que no se meta ningún... ningún este mob. Entonces... A ver, aguanta. Ahí está. ¿Qué pedo, güey, con eso? ¿Qué pedo? ¿Tiría una chuleta, güey? ¿Se murió un pollo? Puede ser neta, güey. Fuck you, güey. Vamos a poner esto aquí. Ok, ok. Este... ¿Por qué se murió un pollo? Ay, no sé... ¿Tampoco nada más por esto, güey? Tanto que estuve... Espero que haya sido el pollo al que no le prometí que no le iba a matar. Ah, mira, perfecto. Sí, se murió, güey. Aquí está su... su carne y sus plumas. Un minuto de silencio por nuestro pollo, güey. Vamos a tirar un huevo, por favor, que salga un pollo. Perfecto. Este es un pollito. Obviamente no los voy a poder cruzar, creo. Porque son... Uno es grande y otro está chiquito. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos esto. Que realmente nos va a hacer un parote en esto de... De las plumas para las flechas para el dragón, ¿no? Vamos a poner... No, no se veía que era stone esto. Era sandstone. A ver. Ok. ¿Por qué estoy rellenando estos bordecitos? Pues porque no se ve bien. No, mira. Este cuadrito de aquí tampoco... Ay. El cuadrito de aquí tampoco se ve bien, güey. Ok, creo... Llevamos ya casi 18 minutos. Espero que alcancemos a minarle un ratito. Necesitamos avanzarle a esto. Vamos a poner una vela aquí, güey. Porque... Sí se requiere. No quiero... Otro super creeper aquí adentro, güey. Ok. Entonces... Vamos a mirar un rato, carnales. Necesitamos los diamantes para... Proseguir con la... Ay. Para proseguir con la... Con la armadura. Necesitamos seguir encantando. A ver. Ok. Aquí estamos. Tenemos encantado nada más el peto ahorita. Y la super... Este... Las super botas, ¿verdad? Con super caída de pluma, güey. Un super encantamiento, güey. Lo mejor que puede existir en el mundo. A ver. Esto es nuestro super pico de fortuna, güey. Porque... No, si encontramos diamantes, güey. Más que es fortuna... Creo que es fortuna 3. Nos va a hacer un parote, güey. Fácil. Pueden salir de cada... Este... Bloque de or. De cada or de diamante. Pueden salir unos dos. Mínimo dos. Máximo unos cuatro, creo. Entonces... Pues imagínense. Ok. Aquí están las... Los otros tintes. Vamos a ver. Vamos a combinar una vez esto. Porque necesitamos hacer ovejitas... De colores, güey. Más que nada el verde, el verde. Es lo que necesitamos. Para hacer nuestro super pixel art. Vamos a dejar esto aquí, güey. Que no necesitamos para nada. Ok. Aquí están. Súper 12. Muy bien. Este... A ver. Vamos a hacer esto rápido. Porque... Neta que me urge ir allá. Ir a mirar un ratito. Mira, súper... Te vas a morir tú, vaca. Ya te dije... ¿Por qué nadie entiende? Muchas vacas son estúpidas, güey. O sea... Saben la regla de oro. Cualquier vaca que se salga... Se mueve. Y estas parece que hasta me están retando, güey. Es por eso que las mato. Muchas vacas, güey. Mira, ya anda otra. No, güey. Les digo que no. Ya las vacas ya no respetan, güey. Hacen lo que quieren. Ahí está. Bien chismoso la vaca. Si ya la que hace. Ok. ¿Por qué no alcanzo a pintar esa cosa? No, me estaba viendo así como... ¿Qué onda? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Ok. Aquí está una más. Bueno, ya. Yo creo que ya sí con eso. A ver. Creo que ya se... Creo que ya se alejó. Además, si se acercó acá. ¿Este lado? Ok, ahí está. Ok, no la pinto. Me falta esa, güey. Che, va acá. Y oveja rebelde. Muy bien. Tenemos entonces que ir a minación, güey. Vamos a la minación de una vez. Supongo que tenemos que hacer unos nuevos túneles. Ya que... Hacia el lado que íbamos minando. Como que ya encontramos, yo creo, bastantes diamantes por ese lado. Entonces, yo... Al menos lo que yo pienso, eh. Mi regla es que cuando encuentres diamantes, ya mina para otro lado. Según yo. Según yo. No me hagan mucho caso. Quizás podría tener un error yo. No soy perfecto, obviamente. Pero tengo entendido que así es. Entonces, le vamos a dar un poquito a la... O sea, así recto es como ya no tengo que seguir. Entonces, yo creo que le vamos a dar así a alguno de los lados. Aleatoriamente. A ver, vamos a ver... ¿Qué pedo? ¿Dónde empiezo, güey? O sea, de todos los lados donde pudiste empezar. Ahí es donde está la antorcha, güey. A ver, ok. Vamos a minarle un ratito, güey. Ya se nos está acabando el capítulo. Pero quiero darle un poquito más, nada más. Ratito, güey. Lo que sale... Es más, vamos a darnos un minuto, ¿no? Si un minuto no sale un diamante... Pues ya, le cortamos y nos vemos, carnes, el... ¿El qué? Día viernes, ¿no? Día viernes. ¿Ok? Está súper iron ahí atrás. Por favor. Dejen like. Ya saben que así es como la vamos a aplicar de ahora en adelante. Deja un like, por favor. Deja like de una vez, carnal. Déjalo ya. Podré encontrar diamante, maldita sea. Vamos a quitar esto, ya que creo que sí lo vamos a ocupar. Ok. Muy bien, muy bien. Lo malo es que aquí creo que no aplica lo de la fortuna. En lo que aplica son ors como... Más bien son los diamantes, las gemas. La redstone, los lápiz de azul y cuarzo. Todo ese tipo de cositas. Bloques que no se tienen que quemar, pues. ¡Oh, qué! ¡Ay, Dios! Neta, carnal, es que... Que como que ya les voy a decir que dejen mi like para que pueda pasar ese pinche examen de admisión. Ok, perfecto. Y con el super pico acá de... De fortuna... Bueno, nada más nos ha dado uno. Vamos a poner aquí el diamante para que vean cuánto nos da. Fortuna, a ver, fortuna. Vamos. Nos dio uno otra vez. Ok, miren. Ahí ya nos dio dos. Ya vieron ese... No, la fortuna te hace un parote, güey. Dos, otra vez dos. Aquí son uno nada más. Y aquí salieron... ¡Oh, salieron cuatro, neta! ¡Hola, Birch! Güey, nunca me había salido tanto. Ok, aquí salieron otros tres. Carnales, tenemos 14 diamantes de como 5 o 6 swords nada más. ¡Perfecto, güey! Es por eso que nos encanta este... Este encantamiento me encanta, güey. Y pues nada, carnal, yo creo que ya lo vamos a ir parando aquí. Se nos alegó un poquito de más. Lo importante es que encontramos diamante. Este... Entonces le vamos a dar un poquito más en el próximo capítulo. Queremos nada más tantito más para poder hacer partes de la armadura, ¿no? Entonces, pues nada, yo me despido aquí. Dejen su like, dejen un comentario y suscríbanse si es que son nuevos. Nos estamos viendo en un próximo episodio. No más diamantitos, güey. Pásen un excelente día, carnales. Muy buena vibra. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!